¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver esta operación y lo vamos a hacer de distintas maneras, así que prestemos atención y si ustedes ya tienen una respuesta pueden dejarla en los comentarios y luego al final del vídeo van a ver si su respuesta es correcta o no. En primer lugar tenemos una multiplicación que es el 6 por un paréntesis en donde hay una división 3 dividido 9, pero aquí vamos a tomar en cuenta algo importante que 3 dividido 9 también lo podemos representar como una fracción, o sea 3 novenos. Sabiendo esto podemos hacer lo siguiente, tomamos este 6 y multiplicamos por lo que está dentro, pero esto lo podemos representar como una fracción, 3 novenos y para multiplicar un entero por una fracción es conveniente colocarle al entero 1 en el denominador, así que multiplicamos 6 por 3 y esto nos da 18, luego 1 por 9 y nos da 9, recuerden que la multiplicación de fracciones es en línea recta y 18 partido 9 es igual a 2 y de esta manera ya tengo la respuesta, pero ¿de qué otra manera se podría hacer también? Muy bien, ahora miramos lo siguiente, la otra forma en que podemos resolverlo es llevando a forma decimal, cuando les digo que 3 dividido 9 se puede representar como una fracción, esta fracción se simplifica y me queda un tercio y si yo calculo esta fracción me da 0.33333 y así hasta el infinito, quiere decir que me da un número decimal periódico, si yo tomo ese 6 y lo multiplico por el resultado de lo que está dentro del paréntesis que es 0.333 voy a obtener como resultado un número periódico, que es 1.99999 y así hasta el infinito, con los dos procedimientos tengo resultados distintos, pero aquí tenemos que recordar este número es igual a 2, en otras palabras la respuesta al ejercicio es 2, pero el 2 se puede representar con el número 2 como tal o también se puede representar en algunas ocasiones como un número periódico, 1.99999 y así hasta el infinito es igual a 2, es el mismo número, si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios